¿Come pizza sin romper la dieta? Así es. ¿Es posible consumir una pizza de vez en cuando o algunas rebanadas de pizza en mi programa nutricional sin que me afecte en mi proceso nutricional? Bueno, pues comentarte que precisamente todo depende del balance calórico. No hay que satanizar alimentos. Por ejemplo, este alimento no es ultra procesado. Es un alimento que tiene su parte artesanal y podemos ver que es una pizza tamaño mediano que sin duda alguna persona que le mete a las pesas se la come completa. ¿Cuál es el punto? Medir porciones. Un programa nutricional se enfoca en eso y una pizza el fin de semana o en algún día entre semana la puedes consumir sin ningún problema. ¿Cuál es el punto o lo importante que tenemos que cuidar? Hay que evitar embutidos. En las pizzas es común encontrar este tipo de embutidos y esto, ¿qué crees? Se va a ir. A mí me interesa más el tema del pan, que es una harina como tal, el tema de las aceitunas, es algo de tocinito, morrón, aceituna negra y además también un poquito de queso oaxaca. Este tipo de alimentos no es insalubre, el problema es el exceso. Ahora, si a este alimento le vas a poner este tipo de aderezos, que son sumamente densos en calorías, pues le estás dando en toda la torre a tu alimento, porque es a base de mayonesa este tipo de salsa. Sin embargo, existe una mejor opción que puede ser una salsa al pesto con aceite de olivo, que también es densa calóricamente, pero que tiene grasas esenciales de mejor calidad y que le va a dar un toque muy gourmet a tu pizza. Ahora bien, ¿cómo acompaño mi pizza? De preferencia con vegetales, con alguna ensalada y no te sobrepases de la cantidad. Dos, tres rebanadas con una buena dosis de proteína, pedir aparte un poquito de pollo, un poquito de arrachera y una ensalada, podría aplicar porque estamos cumpliendo los requerimientos básicos de carbohidratos en una comida. Entonces, no te sacrifiques, es bueno también llevar un estilo de vida saludable, sin embargo, también de vez en cuando, si quieres consumir algún alimento como esto, es válido en tu dieta sin ningún problema. Todos estos tips los vas a encontrar en la cocina de DNA. ¡Gracias!